Yo estoy en plena etapa de preparación, ya estoy en la mitad de mi etapa de preparación, lógicamente con vistas a Copa Davis el 3 de febrero, entonces se está adaptando todo, pero bien, entrenando bastante, haciendo mucha gimnasia, mucho físico por ahora, y después ya a partir de los próximos días el tenis empieza a tomar prioridad y empieza a ocupar la mayor cantidad de horas del día, y la gimnasia pasa a ser un complemento, es así de la manera en que lo manejamos, y bueno, pero bien, con ganas de tener una buena actuación. Y es muy lindo, yo siempre digo también que estoy representando al país en todos los torneos que juego, pero en una competencia por equipos es distinto, aparte acá en Argentina, creo que va a ser una buena experiencia. Sí, son situaciones a veces difíciles, porque bueno, uno a veces al tener que jugar como pasó en Uruguay, los dos o los tres puntos, un poco pasa por tu actuación, tu actuación depende del triunfo o la derrota, en este caso espero las cosas salgan mejor que en Chile, creo que va a haber una mejor preparación que parece en lo personal, y bueno, tratar de, como te decía, de prepararte lo mejor posible, porque es lo único que finalmente te queda, es la conciencia y la tranquilidad de cómo uno hace las cosas. Yo creo que hoy son todos los partidos complicados y a la vez ganables, este es un partido, bueno, los jugadores tienen un juvenil que se llama Ríos, que es un jugador muy importante, y en el 94 hizo una campaña muy buena, y pienso que el otro va a ser Cortés, que también es un poco mayor ya que Ríos, pero es un jugador difícil. Creo que en este caso, si bien es un partido parejo, es un nivel parejo, creo que en este caso Argentina el jugador de local tiene una pequeña pesita en su balanza, entonces yo creo que hay que usar de eso, hay que contar con el apoyo de la gente, con el jugar en un lugar que uno conoce, el calor, la humedad, toda una cantidad de cosas que le pueden dar a uno una pequeña diferencia, y a veces cuando las cosas están difíciles, eso marca una diferencia, o sea que todas esas cosas pueden ser importantes. No sé, la verdad que como decís, todavía no probé, pero el primer turno pienso que debe ser importante, porque si le das un punto a tu país, ya el segundo entraría un poco más tranquilo, y bueno, ya como que sabés el horario, y en cambio a cinco sets, si jugás segundo no sabés bien el horario, podés jugar a la una, a las dos, a las tres, no sabés, entonces por ahí los nervios es un poco contraproducente. Todavía no lo tengo muy definido, es muy probable que juegue unos challengers que hay en Punta del Este, Mar del Plata y Mendoza, y México a continuación, todavía eso está a definirse, y también lo que sí es seguro, los Juegos Panamericanos en Mar del Plata. Sí, sí, sigo con el mismo entrenador, bueno, apunto a seguir subiendo y tratar de jugar lo mejor posible, pero estoy muy tranquilo conmigo mismo, así que estoy contento, estoy jugando bien, muy tranquilo. Gracias.